Mi obra se basa en una investigación histórica que trata de conjugar tanto esas visiones del pasado colectivo como personal. Utilizo la cartografía como un pretexto para contar pequeñas historias y darle voz a aquellas personas sin voz de la historia, es decir, de aquellos que no están en los libros oficiales ni en los registros oficiales de la historia, pero que han sido fundamentales para llegar a donde estamos. Y además es una obra que indaga en este pasado colectivo, en esta identidad colectiva que todos tenemos y del cual deberíamos ser también partícipes de tener una mejor conciencia del espacio geográfico que habitamos. Me parece muy interesante, sobre todo porque rescata mucho el valor de la mujer y tiene muchas obras que representan a la mujer en sus diferentes etapas de la historia de nuestro país. Y podemos ver similitudes desde la historia pasada, desde el inicio de la República, desde antes hasta la actualidad. Mi obra se trata de una alusión a las distintas generaciones de los rastros memoria que nos han dejado nuestros antepasados. Una huella marcada de memoria, de recuerdos, de lecciones, de lo que fuimos y lo que deberíamos ser. El material con el que trabajo es una simbiosis de microorganismos al que le cultivo un microorganismo. Por la alimentación que se le da a este cultivo se forma un consorcio microbiano de hongos, bacterias, microbios y levaduras y se forma un tejido celular que luego al secarse se forma un biopolímero que es representado como esta pieza. Esta pieza representa las distintas generaciones que nos han dejado. Por eso una está más dura, otra que está menos y suave, de todo este dolor que nos han dejado las generaciones y este aprendizaje. Mi obra, en resumen, tiene una integración de la cultura occidental, el concepto de interdependencia cioquénica. Pero también retomo de la cosmovisión andina, la relación que tenemos los seres humanos con la naturaleza, que es una relación integradora y de experiencia. Hay una unión entre lo material y lo que nosotros llamamos espiritual, una conexión que no se separa de la vida diaria. Entonces, esa idea, esa fusión es lo que me interesa a mí reflejar en mi trabajo. Bueno, para esta exposición integramos tres ideas de tejidos, tejidos de conexión entre las historias familiares, historias coloniales y en este caso, esta conexión de la historia humana, de la humanidad y de integración con la naturaleza.